¿Qué es la gran empresa? Es un consumidor que a veces se ve afectado por el cobro acumulado de facturas de empresas, de grandes empresas de servicios. Muchos vecinos de Concepción, Chihuayán, San Pedro y muchos compatriotas de Chile podrán aseverar que ciertas grandes empresas a veces cobran en un mes la factura acumulada de tres meses. Y la empresa supone que el consumidor fue lo suficientemente disciplinado como para que en esos dos meses, en donde no se le quebró, ahorró esa platita y efectivamente logró cubrir la deuda acumulada en el mes tres. Eso no es así, mucha gente vulnerable, particularmente en una situación de post-terremoto, no es lo suficientemente disciplinada, no logra ahorrar y cuando se le cobra en un mes el cobro acumulado, tres meses simplemente cae en deuda y comienza el círculo vicioso que finalmente a muchos los lleva al gran y temido Dicom. Así que lo que busca esta ley es generar ciertas multas a las grandes empresas que incurran en esta falta, de modo tal que no les salga gratis hacer esto.